En el episodio 530 de Ilando Fino Daily os voy a hablar de aerodinámica, el CDA y su importancia a la hora de ir rápido en llano. Venga, vamos al lío. Buenos días, tarde o noche familia. Bienvenido al episodio 530 de Ilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es martes 28 de abril de 2020 y como siempre te animo a que te pases por ilandofino.net y le echo un vistacillo a mi página web, a mi sitio web. Ahí tienes Ilando Fino Pro, audiocurso sobre entrenamiento, sobre triatlón, muy sencillo de consumir, bastante corto, al grano, sin florituras, sin introducciones, sin música, sin nada. Simplemente contenido 100% de valor. Bueno, vamos con este episodio 530 y antes de empezar con él quiero hacer un pequeño disclaimer. Y es que la semana pasada os dije que iba a hacer este episodio y esta mañana realmente he pensado de no hacerlo porque no es que no me encuentre cómodo hablando de estos temas, sino más bien que es un tema que no domino, no domino, yo no lo estudio nunca, un tema de la aerodinámica que es muy, bueno, es un tema de mucha física, ¿no? Por ahí metida, muchas fórmulas y muchas cosas que no entiendo o que me costaría mucho entender o tendría que dedicarle muchísimo tiempo para aprenderlo. Entonces estoy muy pez en estos temas. Pero por otro lo he pensado, a ver, si aquí la gente que te va a escuchar, casi todo, están igual de pez que tú en este tema o incluso más. Entonces podría ser interesante pues yo compartir aquí mi experiencia aprendiendo estos temas. Simplemente eso. Entonces decirlo que yo no soy especialista en estos temas y bueno, seguramente quizás ninguno. Bueno, pero bueno, que a mí estos episodios me sirven para aprender, para leer y sobre todo sintetizar todo este contenido y masticarlo y bueno, y en cierto modo compartirlo ya masticado con todos vosotros. Por tanto, interpretar todo lo que yo diga aquí como tal, ¿vale? Voy a colocar algunas referencias de artículos de revistas de divulgación, sobre todo, que son muy interesantes por si queréis leerlas y podéis echarle un vistacillo ahí que seguro que esa información es mucho más extensa y de calidad. Bueno, la semana pasada ya hablé en un episodio de la importancia de ser un triatleta o ciclista grande, entre comillas, para ir bien en llano, ¿no? Os dejo enlazado en las notas del programa ese episodio por si no lo había escuchado, escuchadlo antes de este. En ese episodio, para hacer las cosas comprensibles y no darle muchas vueltas, vimos cómo en más potencia absoluta era igual a más rendimiento en llano y para ello, como he dicho, para hacerlo comprensible y poder sacar conclusiones, interpretamos que la resistencia aerodinámica era igual en todo. Entonces, pues bueno, si tenemos la misma resistencia aerodinámica en todo el mundo, en todas las personas, pues cuanto más potencia tenga, pues más rápido va a ir en llano y la gente grande, pues tiene más potencia absoluta, ¿vale? Resumiendo un poco lo que se habló en ese episodio. Pero claro, esto evidentemente no es así. Cada persona tiene una resistencia, ofrece, mejor dicho, más que tiene, ofrece una resistencia aerodinámica al avance, ¿no? En función de cómo es de alto, en función de cómo se coloca encima de la bici, en función de lo que lleva puesto, en función del casco, en función de las ruedas, en función de la bicicleta que lleva, ¿no? Pues bueno, pues todo eso va a generar una resistencia aerodinámica. Además de este CDA, van a haber otros factores que nos van a permitir o impedir, mejor dicho, ir más rápido en plano. Como por ejemplo la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, etc. Pero bueno, todo esto al final va a modificar la densidad del aire, pero son factores que realmente no vamos a poder controlar en las competiciones, ya que las condiciones son las que son. Todos estos factores se tienen en cuenta a la hora de hacer análisis biomecánico, no de aerodinámico, pruebas de material, para el tema de las pruebas del ciclismo de los récords de la hora y todo este tipo de cosas, pues sí se tienen en cuenta. Pero nosotros al final, pues si vamos a competir en, no sé, en Málaga, pues al final las condiciones son las que son y ya está. Entonces, bueno, al final, lo dijimos la semana pasada, la velocidad en plano va a ser la resultante de dividir los vatios absolutos entre el CDA, que es de lo que vamos a hablar hoy, el CDA. Por eso es súper importante. Dentro de este CDA están incluidos dos factores dentro del mismo, para que cuando pensemos en CDA, en esa palabreja, pues sepamos de lo que estamos hablando. Porque yo hasta ahora, cuando pensaba en el CDA, pensaba que era la resistencia que ofrecía un triatleta al avance en bici, simplemente eso. Y ahora, pues al descomponer lo que es este concepto, pues me he dado cuenta que son más cosas. Por un lado, tenemos dentro del CDA el coeficiente de arrastre, que sería la CD. Depende de la forma del conjunto ciclista. Formas como, por ejemplo, las de gota de agua, pues son más aerodinámicas que formas redondeadas. Por eso, la forma de los cascos, la forma del cuadro de las bicis, las bicis aerodinámicas, las bicis de contrarrelobo o bicis aéreo, pues suelen ser con tubos de cuadro más alargados, más gordos delante. La parte trasera del tubo suele ser más finita, para que el aire pase mejor. Pues todo esto va a influir en ese coeficiente de arrastre, en ese CD, que forma parte del CDA. Luego, por otro lado, dentro de ese CDA, pues también va a estar incluida el área frontal, que ofrece el ciclista o el triatleta. Y podríamos decir que sería, a ver, la silueta mirado desde frente, bueno, mejor dicho, la sombra, la sombra que proyecta el ciclista. Si lo miramos desde frente a contra lo de un ciclista, pues lo vamos a ver negro totalmente. Pues eso sería el área frontal, ¿vale? Que va a estar y va a formar parte de ese CDA dentro de una fórmula que no hay quien la mire, ¿vale? Llena de conceptos raros. Bueno, pues para hacerlo fácil lo dejamos ahí, ¿vale? Coeficiente de arrastre, ¿vale? Y área frontal. Eso va a ser los dos factores que entran a formar parte del CDA. Más cosas, pues en ciclismo, cuando vamos encima de la bici, este CDA, pues va a ir variando con la posición, principalmente, porque nadie cambia de bici o de material en competición, ¿vale? Hablando de triatlón. Pero de posición sí que vamos a estar cambiando constantemente. Entonces, no va a ser lo mismo nuestro CDA, o teóricamente no va a ser lo mismo nuestro CDA, en los últimos 30 kilómetros del sector de bici de un Ironman, que es los primeros 30, que estamos descansados y que la posición la podemos mantener fácilmente. He extraído una foto de la revista Trialón, de un artículo que escribió Jaime Menéndez de Lorca hace, yo diría que casi año y medio o así. Y nos podemos hacer una idea de los números que se manejan en cuanto a CDA, porque hasta ahora estamos hablando de CDA y no sabemos si el CDA se mide en unos valores de 50, de 60, de 1, de 20, de 1.000, ¿vale? Entonces, pues os dejo esa foto para que nos hagamos una idea del CDA, de los valores que se manejan. Y os voy a leer algunos. Por ejemplo, un ciclista de una altura de 1,60 y 55 kilos de peso, la altura y el peso es importante porque, claro, al final cuanto más grande seas, pues más área frontal vas a tener también, ¿no? Y más, y el peso igual influye en el área frontal también. No es lo mismo una persona de 80 kilos con 1,80 que una persona de 70 kilos con 1,80, ¿no? Al final todo eso va a influir. Pero bueno, para hacernos una idea, a grandes rasgos, una persona de 1,60 con 55 kilos, con un material y una posición perfecta, pues va a tener un CDA de 0,19, ¿vale? O de 0,19, mejor dicho. Y con un material y una posición mejorable, ¿vale? Una posición mala y un material malo, pues esa misma persona va a tener un CDA de 0,235, ¿vale? Y si nos colocamos, esa misma persona se coloca en una bici de ruta con las manos en las manetas, va a tener un CDA de 0,255, ¿vale? Luego nos vamos a un caso de una persona mucho más alta, de 1,80 y 75 kilos de peso, que, bueno, ahí me podría situar aproximadamente yo. Yo peso un poco menos de 75 y mido un poco más, pero bueno, aproximadamente. Pues en una bici de crono con un material defectuoso y una mala posición, 0,27, 0,275, perdón, de CDA. Y en una posición muy buena y con material perfecto, pues 0,210. Bueno, pues son datos para que os hagáis una idea de los números que se manejan, ¿vale? De los números que se manejan en esto del CDA. No penséis que pasar de 0,275 a bajar a 0,210 es poco. Es muchísimo. De hecho, por aquí más adelante tengo apuntado un ejemplo en un artículo de Ciclolan, que también está enlazado, muestran cómo reducir en el ciclista, en Johnny Zaguirre, en el ciclista vasco, un CDA, su CDA, perdón, en 0,01 puntos a los mismos vatios, creo que eran 350 vatios, en una contrarrelo de 40 kilómetros, bajaba 55 segundos el tiempo. Bestial, ¿no? 55 segundos, solamente con bajar el CDA en 0,01 puntos. Bueno, pues para que veáis la importancia de bajar tan solo un poco ese valor de CDA, lo que nos puede repercutir a la misma intensidad. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer ahora para conocer nuestro CDA de forma más o menos exacta y, bueno, y perder un riñón en el camino, porque al final se pierde si queremos conocerlo de forma exacta, por lo que estoy viendo, por lo que he leído, mejor dicho. Bueno, pues lo ideal sería ir a un túnel de viento, bueno, lo ideal, ir a un túnel de viento nos va a dar un CDA bastante exacto. Esto se utiliza sobre todo para probar material, para probar ruedas, para probar cascos, monos, ese tipo de cosas. Luego parece ser, según los especialistas, que los TEN túnel de viento no tienen tanta transferencia a la realidad como, por ejemplo, un TEN velódromo, que al final el ciclista se va moviendo, va moviendo el manillar y algo más realista para mantener esa posición luego. Para hacer un TEN velódromo, pues se necesita una persona que sepa, un velódromo, hay que irse al velódromo, y al final hay que pagarle a esa persona y, bueno, al final también es muy costoso. Quizá no tanto como el túnel de viento, porque posiblemente tengáis que viajar a Estados Unidos o por ahí por Europa, creo que también hay alguno. Pero bueno, son cosas que pienso yo que son un poco inaccesibles a nosotros. Luego podemos hacer un TEN carretera con dispositivos electrónicos como el Notio Connect o Aerolab. Son dispositivos que se ponen debajo del manillar y que miden el CDA de forma instantánea. Bueno, son formas de conocer ese CDA. Yo, sinceramente, creo que son formas que ahora mismo no son accesibles para el 100%, diría yo, de los oyentes que estén escuchando esto y para mí tampoco, porque no tengo el dispositivo Notio Connect ni me lo voy a comprar, porque no sé cuánto costaba. Creo que lo estuve mirando, era más de 300 euros. Tampoco voy a ir a un velódromo, porque no voy a ir. Me pillan lejos todos y tendría que contratar a un especialista para eso. Y para empezar no tengo ni bicicleta con Trello y luego un túnel de viento descartado, evidentemente. Entonces, pues sabiendo todo esto, vamos a ir a lo práctico y a qué podemos hacer para aprovecharnos de todo esto, de toda esta milonga que os estoy comentando aquí y resumirlo y un poco sacar lecciones y sacar, sobre todo, pues acciones. Más que lecciones, porque las lecciones al final se quedan en el papel, hay que sacar acciones que podemos hacer, ¿no? Pues bueno, tenemos que saber que el CDA, como he dicho antes, se va modificando, ¿no? Entonces, si se va modificando durante la propia prueba y el CDA va a influir directamente en la velocidad, pues cuantas más veces nos pongamos de pie, nos soltemos del acople, bebamos agua, miremos hacia atrás, etc., pues ese CDA más va a aumentar y, por tanto, la velocidad más veces se va a reducir. Eso ya, de primera, es importante que lo sepamos. Con esto no estoy diciendo que no miremos ni una sola vez atrás, que no nos soltemos del acople y que no bebamos agua. ¡Ojo! No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que son factores que van a hacer que el CDA aumente. Por otro lado, la velocidad va a aumentar nuestra resistencia aerodinámica. Sabemos que la resistencia aumenta al cuadrado de la velocidad, ¿no? Entonces, si sabemos que mantener nuestra posición aerodinámica durante toda la prueba va a ser algo complicado, porque a lo mejor estar, si estamos haciendo un aero, van a estar 180 kilómetros acoplados, pues va a ser algo complejo y difícil de mantener para la mayoría de nosotros. Pues no nos empeñemos en tramos donde la velocidad es baja en seguir yendo acoplado. Pues yo creo que si bajamos de 20 kilómetros por hora o 25 en algún repecho y nos ponemos de pie, nos cogemos a las manetas de los frenos, soltamos el acople, ¿no? Pues al final vamos a ir descansando y vamos a guardar esa posición aerodinámica que nos cuesta mucho mantener, aunque todo esto se entrena, evidentemente, pues la vamos a guardar para los tramos donde vayamos a 40-45 kilómetros por hora, que la velocidad es alta y sabemos que la resistencia es mucho mayor. Y vuelvo a hablar del artículo que he leído en Cicloland donde Izaguirre gastaba 200 vatios, 200 vatios, ojo, en pasar de 40 a 50 kilómetros por hora en una bici de ruta. A 40 kilómetros por hora iba sobre 215 vatios y a 50 iba a 419 vatios. Ojo, 10 kilómetros por hora, 200 vatios, lo que le estaba costando. Entonces, pues bueno, pues tenemos que saber eso y guardar esa posición aerodinámica para poder sostenerla cuando vayamos rápido, que es donde realmente vamos a penalizar el no ir acoplado o el tener un CDA más alto. Luego, en cuanto al material, pues tendremos que buscar un material que sea idóneo. Esto es un clásico de aquí en el podcast, lo he dicho muchas veces, pero bueno, sabiendo todo esto, corra mayor importancia buscar el material que sea idóneo a la hora de vencer esa aerodinámica, tanto en la bici, como en ruedas, como en el casco, como en el mono que llevemos y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo no digo que tengamos que gastar aquí muchísimo dinero en material, sino que a la hora de comprar el material que nos fijemos en este tipo de cosas. Es decir, no nos dejemos guiar por las lucecitas y por las tonterías del color y demás, que muchas veces lo hacemos, o la mayoría de veces lo hacemos, si nos vamos a mirar, pues, qué cubiertas ofrecen mejor resistencia a la rodadura, qué cuadro de bici dentro de la gama de dinero que me quiero gastar es más aerodinámico, lleva los cables por fuera, nos lleva... Dentro de todos los cascos, si tengo un presupuesto de 150 euros para comprarme un casco, pues voy a ver qué casco por ese precio es el más aerodinámico, ¿vale? Pues todo ese tipo de cosas son decisiones que posiblemente algunos de vosotros las hayáis tenido en cuenta y otros no, pues yo creo que es interesante saber eso y ese tipo de decisiones, pues, tomarlas en base a criterios objetivos, porque al final nos estamos fundiendo a entrenar para ir más rápido y luego dejamos vatios por el camino con cosas así. La ropa, pues igual, cuanto más ceñida mejor, ropa que se nos adecue bien y tal. En esto, pues, yo creo que es algo que todo el mundo ya tiene muy, muy en cuenta, ¿no? Y luego, por último, y de lo que será el más importante, la posición sobre la bici. Y no de la posición aerodinámica, propiamente dicha, como he dicho anteriormente, que se modifica o no se modifica, sino nuestra posición en cuanto a biomecánica, ¿no? Aquí, pues yo contaría, sin lugar a dudas, con la ayuda de un profesional, porque al final nos vamos a gastar entre 100 y 150 euros, quizás, y nos va a colocar en una posición, bueno, no sé si idónea, pero muy buena, ¿no? Entonces, yo aquí contaría con la ayuda de un profesional. Si no podéis por economía, pues algunos consejos que pueden servir sin ánimo de intentar meterme en un terreno pantanoso que no domino, como el de la biomecánica, pues podemos bajar la altura del manillar con respecto al sillín, para ir un poquitín más tumbado, ¿no? Bueno, juntar los codos para evitar que esa área de afrontar sea muy amplia y, bueno, pues reducirla un poquitín. Introducir la cabeza cuando vamos en bici entre los hombros e intentar que no sobresalga por encima de la espalda. Esto es muy típico de los ciclistas de bajar la cabeza, ¿no? Juntar la escápula y hundir la cabeza para que la espalda quede por encima de la cabeza y sea mucho más aerodinámico. Pues todo ello va a reducir nuestro CDA como consecuencia, y como consecuencia, perdón, va a aumentar la velocidad yendo a los mismos vatios. Pero, ojo, todo esto hay que buscar que sea sostenible, buscar posiciones que podamos mantener, ¿vale? Entonces, pues claro, lo que he comentado durante todo el episodio, las cosas hay que hacerlas sostenibles, porque si ponemos una posición que va a ser muy rafin, pero no la voy a poder soportar, pues tenemos lo mismo de siempre, que al final ese CDA puede aumentar. Y bueno, 18 minutos de daily, hoy tenéis aquí ración doble, espero que os haya aportado, espero que os haya resuelto algunas dudas. Si tenéis alguna duda, preguntármela, bien por correo, bien por telegram, bien por donde queráis, porque seguro que si tenéis esa duda yo puedo buscarla y intentar contestarla lo mejor posible y además aprender yo también. Así que nada, no os cortéis y decirme cosillas. Nada, esto es todo por hoy. Gracias por estar ahí, gracias por vuestras suscripciones, por vuestras valoraciones, por vuestros comentarios y por todo en general. Mañana volvemos con otro episodio. Hasta mañana, amigos. Adiós.